Vení. Acá. Acá está mi pasado, pero en él me siento desahuciada. En cambio, mi futuro, que queda para allá, me llena de preocupaciones y malos presagios, así que yo les vuelvo la cara para encontrarme con el amor. Y aquí y en el amor todo es decepcionante. Pero aquí, quería decirte una cosa sola. Cuando vengo aquí, como si se llama alguien, me toco la cabeza y luego debo ir en la dirección. Y seете, lo que puedo girar. Ok. Cosí poi yo scendo, scendo giú. Cámico, no tramballar tanto, stop y andamos, y despido este no, este brazo tú has visto una estatua que... no, no, siempre hay algo sí no, no, siempre hay algo no, siempre hay algo